Hace una semanita, un poquito menos de una semana, tuvimos la reunión de cierre de año con la comisión saliente, y donde se me designó a mí como nuevo presidente de la cooperadora y en pocos días más vamos a estar ya dando cómo va a quedar conformada la nueva comisión. Yo venía trabajando con la cooperadora no como parte de la comisión, sino como en los momentos que por ahí necesitaba la comisión actual, y bueno, tuvimos una charla con Natalia, que es la expresidenta de la cooperadora, y me sugirió y me instó a ser el próximo presidente. Y por lo que según tenemos entendido y según me hizo entender Raúl González en una nota hace poco, creo que soy el primer presidente varón. Lo próximo que queda es, que ya lo dejó casi nati terminado, es terminar de una sala de laboratorio, terminar de una sala que va a ver cuál es la nueva directiva del hospital que viene, qué es lo que quieren hacer, y finalizar el laboratorio, la segunda etapa que ya en poquitos días más ya se inaugura. Siempre se necesitan cosas dentro del hospital, la verdad, lo que vamos a intentar, lo primero con la nueva comisión, ya hay gente charlada y ya hay gente hablada, es arrancar una campaña de socios para poder aumentar el número de socios, hoy por hoy tenemos 500 socios. La idea, y como todos usamos el hospi, es que la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de los habitantes de Raúl González podamos ser socios del hospi para ir mejorando y avanzando un poquito más en las cuestiones. La vara está altísima porque la dejaron alta, la comisión que se fue la dejó muy alta. O sea, supieron capear una pandemia que gracias a Dios la gente lo entendió, pudo acompañar, acompañó un montón, un montón, un montón la gente, la misma cooperadora, las autoridades, los directivos, todos se pusieron, el hospital en realidad, se pusieron todo el hospital al hombro. El periodo es por dos años, Nati tuvo dos, pandemia, se logró continuar con esta cooperadora y por lo pronto son dos años.